Te pregunta, ¿ahora qué harás? Nada, no puede ser, debes ocuparte, algo hacer. Linda la vida de jubilada, dicen que ahora no hacemos nada, sí. Las jubiladas no hacemos nada, nada de nada. Vienen las hijas, vienen las nueras aprovechadas. Ah, las jubiladas no hacemos nada. Cuida a la nena, cuídame al nene, mira a los netos, dan alegría. Yo te los traigo por todo el día, total. Las jubiladas no hacemos nada, nada de nada. Cuando los bañes, déjalos en remojo, fregale las rodillas, también las orejas, cortale las uñas, sacale los piojos. Yo llego tarde y estoy muy cansada, así me los llevo derecho a la cama total. Las jubiladas no hacemos nada, nada de nada. Juga conmigo, salta ligero, no te olvides del sonajero. Álzame en brazos, dame la leche, hagamos torta con dulce de leche. Chazo del timbre, viene mamá, no te preocupes, mañana me traerá. Total. Las jubiladas no hacemos nada, nada de nada. Y los domingos, pastel de papas y tallarines al puro huevo, que se demora. Hijas e hijos, nueras y yernos, para la fiesta hace matambre, que bien reemplaza a los diambres. Las patafrolas, los pastelitos, que se arrebatan los angelitos. Total. Las jubiladas no hacemos nada, nada de nada. Y si no te llevamos a cenar, es porque cuidamos de tu salud. Mejor quedate, no tomas frío y te acostás con nuestros críos. Total. Las jubiladas no hacemos nada, nada de nada. No te olvides de ir al doctor, tomar los remedios y acierte el control, para asar tus nietos sin ningún dolor. Total. Las jubiladas no hacemos nada, nada de nada. Y aquí seguimos con muchas pilas, porque esto es parte de nuestra vida. Gracias le damos todas a Dios, por otorgarnos esta misión. Aunque digan que... Las jubiladas no hacemos nada, nada de nada.